Hola, yo soy Gonzalo García Vivanco. Mi lugar favorito para bucear se convirtió en uno que fui hace un mes, que se llama el archipiélago de Revillagigedo, que está aquí en México. La verdad no esperaba encontrar tanta belleza, diversidad marina. Es un patrimonio del UNESCO, está conservado, es un área protegida. Entonces la diversidad marina es increíble. No lo sé, fíjate, que poca gente sepa que yo tengo. Poco explotado, tengo muy buena relación con los animales, de verdad, con los caballos. Yo con un caballo, o sea, no es que me comunique el horse whisper o algo así. No, pero tengo una energía que de verdad que con los animales, no sé si eso es un talento, pero creo que sí es algo que tengo desde chico. No sé si eso es un talento, puede ser. Un road trip que siempre he querido hacer y que voy a hacer, espero este año. Quiero por toda Italia. Perderme pueblitos, comer delicioso, tomar vino delicioso, bajarme hasta la puntita de la bota del mapa de Italia y pasarme a Sicilia. Y tomarme mi tiempo, así un mes, sin prisas. Parar, descansar, paisaje, cenar, playa. El personaje que más he disfrutado interpretar es difícil porque me ha tocado, he tenido mucha suerte, he tenido muchos personajes muy lindos, muy ricos. Fíjate que hay uno que hice en una novela que me gustó mucho, se llamaba El personaje de Rigoberto. Y hice a un ranchero, realmente a un peón de una hacienda. Lo disfruté mucho porque yo crecí en un rancho, mi familia tiene un rancho, y tengo mucha relación con los vaqueros y los peones. Y la verdad, lo gocé porque fue recobrar como mi niñez hablando y jugando con los que yo crecí con ellos, con los hijos de los vaqueros. Y es interpretar algo muy cercano a mí. Esos, los que eran y ahora son mis amigos todavía, que conozco desde chicos. Y lo disfruté mucho porque fue algo muy natural que lo tengo desde mi infancia. Y fue divertido, fue profundo. Lo gocé, ese personaje. Vagabounding. Y Crimen y castigo de Dostoyevsky. En este momento acabo de terminar de ver la serie de Otomanos. Me gusta mucho porque me gustan las series de batallas, estilo Game of Thrones y todo eso. Esto es de batalla, pero un poco también es histórica. El tema me gusta, es historia, aprendes, es un poco de cultura, pero aparte es una buena historia de batallas que me gusta. ¿El actor que más me ha inspirado a lo largo de mi carrera? Bueno, actualmente hay muchos, pero yo creo que uno de los que más definió, que me cautivó mucho, es uno que vi desde chico. Vi la película En el nombre del padre, con Danny Day-Lewis. Y desde chico ese actor me impresionó, su fuerza que tiene de interpretar, pero también una vulnerabilidad. Creo que es un actor que es sumamente potente y sincero, y todos los personajes que le he visto son totalmente distintos. Es un actor que admiro y que me inspira. Una cámara, un buen libro, y no, muy celular. Es indispensable, es una herramienta que no puedes salir de casa sin él. Es una cliché, pero es con los años y con la experiencia y con la práctica, de verdad que lo he ido entendiendo cada vez más. El de verdad que disfrute y diviértete. Cuando empezaba mi carrera, pues era como los nervios de hacerlo bien, las primeras veces, no voy a fallar, tengo que quedar bien. Y eso te hace ponerte duro y no disfrutar, y te equivocas. Y yo era muy duro conmigo, si me equivocaba o no lo hacía bien. Últimamente me he aprendido a relajar y a divertir con mi trabajo, porque es lo que amo. Y le doy otra perspectiva. Ya disfruto mucho más el trabajo y lo hago mejor. Y no significa que si estoy disfrutando no pueda sufrir como mi personaje. Es un personaje. Incluso si hay momentos de rompimiento y de vulnerabilidad, también hay un goce y hay un disfrutar. Entonces disfrutar y gozar. La última canción que guardé en mis ahorita. No me hagan reír, porque aquí me acaban de recomendar otra. No, es de un grupo increíble que se llama Aguare. Son dos músicos que hacen una música bellísima. Acabo de estar ahorita en Riviera Maya y los vi en un concierto. Es un concierto que literalmente medité, lloré, bailé. Es música que te llega al alma, que es sumamente meditativa, que te llega a fibras emocionales, pero también tienen de pronto un ritmazo que te pone a bailar. Es un grupo que se llama Aguare. Entonces grabé todo, guardé todo un playlist. Tengo dos. Me encantan los panes dulces y los rancheritos. Soy fan de los rancheritos. O sea, no hay otra papa en el mundo. O sea, a mí, rancheritos. Me vuelven, hasta estoy salivando. Pienso en rancheritos y... Rancheritos. La prenda favorita de mi armario. Una buena chamarra. Sí. Lo que no puedo dejar de comer cuando voy de Guadalajara, siempre, siempre, siempre me echo religiosamente mi torta ahogada. Nunca puede faltar. La prenda favorita de mi armario. Gracias por ver el video